Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa, looks y outies para las faccionistas que pasáis de los 50 años como yo, 50, 60, 70. El pasar de los 50 no significa que debamos de perder la ilusión por la ropa, por vestirnos, sobre todo a las que nos ha gustado siempre. Hay mujeres que se visten por necesidad, que van muy poquito de compras, compran lo justo y lo necesario porque lo necesitan. En cambio otras como yo, y sé que muchas de las que veis el canal os encanta, es un hobby y disfrutáis con ello. Y para todas vosotras aquí tenéis muchísimas ideas para vestir. Cuando pasamos de los 50 no significa, y ya lo he dicho en muchos vídeos, que tengamos que cambiar totalmente nuestro estilo y nuestra forma de vestir. Sí que en ocasiones tenemos que introducir pequeños cambios porque nuestro cuerpo ha cambiado y tenemos que hacer ligeras variaciones, pero no significa que no podamos ir a la moda con lo que nos gusta y nos sienta bien. Eso es muy importante también, que las prendas de ropa nos sienten bien. Tengamos la edad que tengamos y el tipo de cuerpo que tengamos. Debemos de probarnos la ropa y ver que nos queda perfecta. Y sobre todo, pasado los 50 es importante no ir demasiado ajustada. Es mejor siempre una talla más que una menos. Cuando dudemos entre, por ejemplo, una 44 o una 46, quizá la 44 nos queda muy justa y la 46 un poquito holgada. Mejor que nos quede un poquito más holgada que más justa. Vamos a parecer más delgadas. En ocasiones compramos ropa demasiado justa porque pensamos que vamos a adelgazar y nos hacemos el propósito de hacerlo y después no lo hacemos. O días que estamos más hinchadas y tenemos ahí prendas de ropa que las utilizamos en muy poquitas ocasiones. No sé si a vosotras os ha pasado. A mí sí. También comenté en un vídeo que yo, por ejemplo, en prendas muy, muy básicas de fondo de armario, como puede ser un pantalón de color negro o un pantalón de color blanco. Normalmente tengo dos tallas, la mía, la que me corresponde y siempre tengo una talla más porque en ocasiones, aunque no hayamos aumentado de peso, sí que estamos más hinchadas y la talla que utilizamos normalmente nos queda muy justa. Y para esas ocasiones es bueno tener prendas de este tipo para poder salir del apuro. Os aseguro que si lo hacéis os va a ir muy, muy bien. Con blusas y suéteres quizá no tengamos ese problema, pues son más holgaditos y no quedan tan ceñidos. Pero lo que es con pantalones y falda sí que nos puede pasar y tener dos o tres piezas básicas de fondo de armario para poder salir esos días que estamos un poquito más hinchadas. Y también, ¿por qué no?, que hemos engordado un par de kilos. A todas nos pasa que engordamos dos kilos, no los quitamos, pero mientras que nos deshacemos de esos dos kilos extras que hemos cogido, pues lo ideal es tener alguna prenda un poquito más grande. Os aseguro que os va a ir genial. Aquí vemos mujeres que pasan de los 50 muy modernas, muy bien vestidas, con muchísimo estilo y mucha clase. No es necesario tener mucha ropa en nuestro armario para ir bien vestidas. Hay que tener la ropa correcta, la que necesitamos. Y sobre todo, saber combinarla, sacarle partido. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y hasta el próximo vídeo.